Bien, pues a continuación vamos a proceder efectivamente al acto formal de toma de posesión del cargo de defensor universitaria por doña Isabel Viñaolay. Tiene la palabra el secretario general. Gracias, señor rector. Por resolución del rector de la Universidad de Oviedo de 7 de mayo de 2022, se nombra a doña María Isabel Viñaolay, defensora universitaria. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de defensoria universitaria con lealtad a rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como el Estatuto de Autonomía y los Estatutos de la Universidad de Oviedo. Si así fuere, que la universidad os lo premie y si no, que os lo demande. Pues tiene la palabra la defensor universitaria. Rector, secretario general, autoridades académicas, señoras, señores, amigos, buenos días. Ayer, pensando cuáles iban a ser mis palabras en este acto de toma de posesión, estaba en mi nuevo despacho de defensora, contemplando la cúpula de la capilla del Hotel Reconquista. Y en ese momento no pude evitar que me viniera a la mente mi primer día como alumna en la Universidad de Oviedo. Apareció aquel sentimiento mezcla de ilusión y miedo cuando subí a las escaleras para comenzar mi primer curso en Ingeniería de Minas. En ese instante me di cuenta que de alguna manera había cerrado un círculo en mi vida. Volví a estar en el mismo lugar y me sentía con la misma ilusión, aunque esta vez sin miedos, sin dudas de mi capacidad para llevar a cabo la nueva tarea que se me ha encomendado. Algunos de vosotros estaréis pensando algo parecido a ¡Qué ganas de meterse en jaleos! Con lo bien que podía vivir. Tal vez no os falte razón, pero es que yo soy de esas personas que necesitan meterse en jaleos. Estar activa me hace sentirme viva y, por lo tanto, contenta y feliz. Creo que llego a este puesto en el momento idóneo de mi vida. Acamaré el mandato con mi jubilación, por lo que todo mi recorrido en la universidad me proporciona un bagaje de conocimientos muy necesario para este nuevo reto que acabo de asumir. He vivido múltiples circunstancias y muchos conflictos desde muy diversas perspectivas, como alumna, como profesora, como gestora en un vicerrectorado y como representante sindical. Y, además de haber intentado encontrar soluciones eficaces, siempre me ha parecido esencial que las partes implicadas las entendiesen como justas. Por este puesto defensora o defensor han pasado personas que han dejado el listón muy alto, pertenecientes a campos de conocimiento diversos y que han estilos de gestión muy diferentes. Mi pretensión es trabajar de la misma manera que los anteriores, pero dándole mi toque personal. Trabajaré por el respeto de los derechos y libertades de todos los miembros de la comunidad universitaria. Aportaré mi dedicación y trabajo a dar un paso más en el camino de hacer de la nuestra una institución más inclusiva, una institución en la que las personas que forman parte de la comunidad encuentren en esta defensora una referencia cercana, proactiva y un cauce de solución ante los problemas y conflictos que puedan presentarse. De hecho, aunque hoy tomo posesión protocolaria del cargo, yo llevo ya tres semanas ejerciéndolo y ya me he podido poner un poco al día de aquellos expedientes que estaban en proceso y de los nuevos expedientes que han ido entrando, porque da la sensación de que la gente se ha enterado de que existe esto de la defensoría y entra de todo. Tengo que agradecer a la secretaria de la Defensoría, a Teresa, y a la defensora adjunta, Belén Cadavieco, el buen recibimiento y la ayuda y el apoyo que he recibido de ellas durante estas tres semanas. Gracias. Mi intención es ejercer mi gestión de la manera que a mí me gusta. Quiero escuchar, pero también quiero que me escuchen. En definitiva, quiero que me reconozcan como una ayuda, no como alguien que puede reñir o penalizar o decir que esto está mal. No. A veces lo tendré que decir, pero intentaré que sea siempre de una manera amable y desde hacer posible el consenso. Aunque también se deben de dar cuenta que la defensora va a escuchar, aconseja, media, pero no puede hacer cosas imposibles. Esta defensora, al menos, no tiene ninguna varita mágica. En este momento, me acuerdo mucho de mi madre. Mi madre siempre iba, cuando tenía que pedir algún imposible, iba a San Antonio y le rezaba en principio por sus nietos. Bueno, pues yo no soy San Antonio. A mí una vez al mes no me pueden venir a rezar porque yo imposibles no hago. Por último, solicito de todos vosotros vuestra ayuda y apoyo. Voy a hacer aquí una excepción, sobre todo de los que tengo en este lado, que son los que me tienen que ayudar y apoyar y entender que no soy ninguna enemiga. Todo lo contrario. Sigo siendo Isabel. Con vuestra ayuda y vuestro apoyo, mi trabajo redundará en beneficio de nuestra institución, contribuyendo, así quiero creer, al prestigio de esta Universidad de Oviedo que todos nosotros queremos. Y ahora dejarme la parte más sentimental, que es la parte de los agradecimientos. ¿A quién agradezco esto? Bueno, aparte de a mis padres, que lógicamente ya no están aquí, tengo un marido que merece la laureada, porque me aguanta, me soporta, me hace de taxista, me pasa las cosas a ordenador. O sea, hace de todo. Y encima, como sabe que con esto estoy contenta, de mil amores. Tengo un hijo que es el orgullo de mi vida. Entonces, tengo un hermano y una cuñada que poca gente puede tener. Y tengo una familia maravillosa y unos amigos mejores todavía. Pero también quiero agradecer a las personas que han organizado este acto. Quiero agradecer a Sara y a Ana, que han puesto todo su cariño y su empeño en que el acto salga de la mejor manera posible. Como no a la parte de audiovisuales, por ahí andará Irene. Y luego, se van a quedar un poco perplejos con lo que voy a decir. Voy a hacer un agradecimiento que nadie lo va a entender, solamente las cuatro personas a las que va dedicado. Yo no voy a dar nombres. Solo digo que yo no estaría hoy aquí y no hubiese ganado las elecciones sin las cuatro esquinitas que tiene mi cama. Muchas gracias. gracias. Aplausos. 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 directoras, directoras generales de universidades, secretaria del Consejo Social, decanos, decanas, directores y directoras, profesores y profesoras que hoy nos acompañáis, familia, querida Isabel, querida defensora universitaria. La palabra universidad, universitas, se empleaba en el latín medieval para designar a la comunidad de quienes habían hecho del saber su oficio. Así pues, en su origen, al menos etimológico, la universidad no era un centro de estudios, un edificio, ni siquiera una institución, sino la corporación formada por los dedicados al saber. Los filósofos del griego, los filósofos del latín, los que amaban la sabiduría. Las personas como centro de todo, la comunidad como el núcleo mismo de la palabra, desde sus orígenes. Y no puedo estar más de acuerdo con esos orígenes porque creo, y ya me lo habrán oído decir en más de una ocasión, que lo más importante, lo más valioso que tiene la universidad, esta universidad, son las personas que formamos parte de ella. Protegerlas, defenderlas, darles amparo, atender a sus expectativas y reclamaciones, garantizar sus derechos es un deber ineludible de la institución académica. La vigente legislación encomienda esta vital defensa de la comunidad de universitarios y universitarias, especialmente a la defensoría universitaria. No porque no debamos el resto de órganos de la universidad cuidar con esmero en cumplir también con ese deber, pero si hay uno de entre esos órganos, llamado singularmente a esa tarea, es la defensoría universitaria. Un órgano que vela por el respeto a los derechos y las libertades de profesores, estudiantado y personal de administración y servicios con el fin de evitar actuaciones arbitrarias o situaciones de indefensión provocadas por el actuar de la propia institución. Una función regida siempre por los irrenunciables principios de independencia, imparcialidad, autonomía y confidencialidad, sin sometimiento al mandato de ninguna instancia universitaria ni externa a la universidad. No es una tarea menor. Su trabajo y esfuerzo resultan fundamentales para proteger a nuestro mejor valor, los miembros de la comunidad universitaria, a todas y todos sus miembros, sin distinción ni exclusión. Isabel Viña lo sabe y estoy seguro de que dará lo mejor de sí misma para desempeñar este cargo con éxito. Asistirá a todas aquellas personas que le pidan amparo, que no milagros. Trabajará para lograr la igualdad, estudiará sus reclamaciones y no se rinderá jamás. Estoy seguro de ello porque la conozco bien. Sé de su tenacidad y de su punto honor, de su profesionalidad, de su simpatía y también del rigor y la seriedad, con la que siempre ha asumido las tareas y trabajos que le han tocado llevar a cabo. No estamos en una época fácil. Estamos viviendo circunstancias sanitarias, sociales, económicas, geopolíticas de gran complejidad que nos alcanzan y hieren en lo más hondo. Nadie es ajeno a lo que está sucediendo. Siempre habrá quien sienta que necesita consideración, que se ve afectado por lo que ocurre y le ocurre. Para ellos existe este órgano universitario porque las instituciones tenemos que dar respuesta a quienes se consideran agraviados. Martha Nussbaum y Richard Sennett nos han enseñado que la dignidad consiste en respeto. Nadie que no es respetado es tratado con dignidad. Una comunidad es digna si respeta a todos sus miembros. Ese respeto pasa siempre por no hacer daño, por comprender la diferencia. La dignidad, y para aferseo a Fernando Ayespín, es el valor que toda persona precisa para sentirse parte de una comunidad y cobrar autoestima, cuyo complemento imprescindible es su reconocimiento como miembro de esa comunidad, lo que requiere un respeto efectivo por sus diferencias. Velar por la dignidad de los miembros de la comunidad universitaria es la tarea radical de la defensoría. Pero en una comunidad es inimitable el conflicto, la discrepancia más o menos grave y aguda, el desacuerdo que genera enfrentamientos y hasta el desaire. Y por qué no decirlo, las faltas de respeto y el incumplimiento de las reglas que rigen nuestra convivencia. Como jurista he aprendido y trato de enseñar que lo que nos hace ser estabilizados es nuestra capacidad de resolver los conflictos y desacuerdos sin recurrir al uso de la fuerza. Esto puede hacerse de dos formas que escalonan en fases distintas. Buscando quien medie para hallar en su denominador común, aunque sea de mínimo, solución a las diferencias. Y si esto falla, para eso están ya los procesos administrativos y los tribunales, para poner fin a la disputa con sanciones y castigos. La misión de la defensora universitaria se me antoja titánica, porque es preservar la dignidad de todos los miembros de la comunidad universitaria buscando y asegurando el mutuo respeto sin necesidad de acudir a sanciones ni a castigos. El papel de la defensoría universitaria es la de agotar la mediación para evitar la sanción como último recurso para la resolución de conflictos y desencuentros, con criterio, paciencia, empatía y voluntad de respeto. Y en esa tarea mostrarnos también el camino en la institución que debemos seguir para que la universidad sea una comunidad digna y respetuosa, que cuida a sus miembros. ¿Acaso lo más importante sea precisamente que nos señale los caminos que justamente no debemos transitar nunca? Sé bien que Isabel Viña sí lo hará y con éxito. Destacaba Isabel Carrera en su presentación de la entonces candidata tres facetas que hacían de ella la idónea para cumplir esta misión. Un profundo conocimiento de la Universidad Asturiana, lo puedo asegurar, destrezas de habilidades sociales, académicas y humanas, ecuanimidad, independencia y un optimismo inagotable, cosa que bien conozco, y una propuesta diferente para la defensoría resumida en una visión proactiva de su función. Pero déjeme que me quede con esta descripción de la persona que de ella hizo la profesora Carrera que hoy nos acompaña también. Abro comillas. Isabel es una persona cercana, empática, con un agudo sentido de la justicia y un largo historial de éxito en relaciones personales, negociaciones y mediaciones. Sabe preguntar y escuchar. Espera para juzgar desde la información y el discernimiento. Cierro comillas. Lo suscribo por entero, porque a Isabel la conozco bien. Con ella he compartido tareas de gestión. No siempre en tiempos propicios. Y no puedo sino afirmar que Isabel Carrera ha descrito a la perfección las cualidades de la defensoría universitaria que acaba de tomar posesión, justo ahora que la nueva ley de convivencia universitaria nos encara ante nuevos retos y desafíos. Uno de ellos es la mediación como instrumento de resolución de conflictos. Sé que Isabel cumplirá con crece su visión. Y voy concluyendo. No quiero olvidarme en este acto de quien optó también a la defensoría universitaria, Carolina Martínez. No puedo tener mejores palabras para ella. Amiga también, universitaria y buena persona, que estoy seguro hubiera podido desempeñar este cargo con enorme solvencia y acierte. Tan reñida elección no ha sido sino prueba de la incuestionable valía de ambas candidatas, de su inquebrantable compromiso con esta universidad y su decidida y firme vocación de servicio. A las dos quiero agradecer su decisión de dar un paso adelante y presentarse a lo que no es una tarea fácil. Tampoco quisiera olvidarme de la defensora precedente, Paz Andrés, que hoy lleva con orgullo a la Universidad de Oviedo al SEME del Consejo de Estado. Y desde luego a Belén Cadavieco, que también hoy nos acompaña, defensora adjunta y hasta la fecha defensora interina que ha desempeñado a lo largo de estos meses tan complicados la función de manera intachable. A ambas el agradecimiento de lo que se ha doido. Y quiero dirigir unas últimas palabras a la familia. Paciencia y comprensión. Y gracias también. Isabel, todos esperamos tu acierto y tu buen juicio. La comunidad universitaria te lo agradecemos. Sabemos que estamos en las mejores manos. A o de ambos seguidos. Muchísimas gracias. El acto ha concluido. Se levanta la sesión. Gracias. Gracias.